Cierto día estás en plena soledad y se te cruza un demonio que te informa que a partir de ahora toda tu vida se va a repetir cíclicamente, exactamente por toda la eternidad. Todo lo que viviste, cada momento, cada paso, cada mirada, cada pensamiento, cada encuentro, cada alegría, cada tristeza, cada pensamiento, todo se va a repetir en el mismo orden una y otra vez cíclicamente por los siglos de los siglos. Y lo que ya viviste, lamentablemente, no lo podemos cambiar, pero a partir de ahora, ¿seguirías viviendo la misma vida? ¿Seguirías tomando las mismas decisiones? ¿O seguirías evitando tomar las mismas grandes decisiones que venís evitando tomar? Mirá, te doy algunos segundos para que pienses cómo sería tu vida si realmente te pasara esto. ¿Viste todas las fantasías que se disparan? ¿Viste todos los pensamientos de grandes cambios que harías? Bueno, ahí está todo el trabajo que tenemos para hacer.